Un beat primeramente que todavía hay baterías, yo tengo pilas y gustan de melodías Aquí francamente a diario hablamos la verdad, con nuestro idioma podemos hablar al pensar Todo es individual, debe ser igual un beat, este lo hace como lo quiera hacer latir Fluir no es gritar, guárdatelo sin sacar, no hablo más porque no te vengo aquí a enseñar Me escucharán rapear porque anoto lo que digo, historias en rap Así me gusta oírlo, recordar cuando voy a manejar estilo No importa si no tengo destino, me decido, con solo un beat puedo decir al siguiente Ya que salió de paso y soy el caminante, te hago en escala como vieja escuela No digo que soy el único rap, pero que pueda, somos un buen, vengo directo de la propiedad No estamos al alcance como para encontrar, más material hay, gracias al tiempo Bitchy Chevy Rap, vida loca yo contento, crees que soy infeliz, no estuviéramos aquí Y que rapeara tuvieras que pedirlo, aquí estoy, no necesito más que un beat Ningún espita que el baño lo uso para escupir o tirar mierda Pero quiero decir fecal, escribes mierda, tu rap entonces va a apestar Con solo un beat me mantengo arrestado, con rap guardado por la culpa del tabo ice Que hago transition